Música Mataste mi amor, lo traje a la zona Y mi corazón no guarda traiciones Y mi corazón no guarda traiciones Mis sentimientos son más que peror rubia Y que oro también Mataste mi amor, no quiero perdón Mataste mi amor, no quiero perdón No quiero mujeres, no quiero mujeres No quiero mujeres, no quiero más Te hablas de mentiras, te hablas de mentiras No quiero mujeres, no quiero mujeres Te hablas de mentiras, te hablas de mentiras Te hablas de mentiras